La última charla del día de hoy, invitamos a Maximilian Hansen, diseñador jefe en Nordberg Design. Estarán conversando junto con los amigos de Papiro acerca del Reboard, material de construcción en ferias comerciales, eventos y sets de películas. Maximilian, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Hola. Ah, no funciona. Bueno, primero de todo, gracias por tenerme aquí. Since you can hear him speak in English, I will have Pablo, who will translate for me. Hola, ¿cómo están? Pablo por acá, el equipo de Papiro. Voy a estar de traductor aquí de Max, que viene desde Canadá. Así que un gustazo y espero hacer el mejor trabajo posible. Yeah, so we came all the way from Canada here to Chile, which is a wonderful country. First and foremost, to build the wonderful booth for Papiro. And also to talk about the material that we used in order to achieve that. Bueno, venimos de todo de Canadá. Somos un equipo de dos diseñadores que venimos trabajando con este material hace muchísimo tiempo. Armamos el hermoso stand de Papiro, que lo pueden encontrar por allá. Al fondo, a la izquierda. Y ahí vamos a contarles un poquito de cómo es el material, para qué funciona y las utilidades que tiene. Since the material is new, what I will do is I will start talking a little bit about the sustainability aspect of the material itself. But then we're going to come down to the interesting part where I will show you a few examples of what designers across Europe, Australia, the United States and Canada, including us, have achieved with the material. So bear with me through the sustainability part and then we come to the design. Bueno, primeramente vamos a estar hablando de todo el aspecto de la sustentabilidad del material. Así que es súper importante que ustedes lo vean, lo entiendan y veamos todos de qué es lo que se trata. Y después vamos a pasar a la parte práctica, que es la parte un poquito más divertida, donde ustedes van a ver qué se puede hacer con este tipo de materiales. Now, first of all, Reboard is a material, the material that we used for the Papyrabooth, it's a cardboard and it's a specific high quality engineered cardboard from Sweden. Entonces, Reboard, ¿de qué se trata? Son paneles de cartón sóleo, ¿sí? Que están hechos en Suecia, ¿ya? Ahí vamos a contar un poco más del origen, pero viene de bosques vírgenes de Suecia, como vamos a comentar ahora. Reboard is made from virgin fibers, that means it is not a material that is made from recycled paper, but it's a material that is actually made from wood, wood that is pulp or waste from the Swedish construction industry. Entonces, el material está hecho de bosques vírgenes de Suecia, ¿sí? Estas tierras son tierras dueñas de privados, ya, con lo cual hace el ciclo de sustentabilidad y el interés por esto de materiales de bosques sanos, increíble. And it's important to understand that any fiber that is used for recycled paper needs to come from somewhere. So a fiber can be recycled up to five to seven times. So it's important for the recycling process that there is new fibers going into it. And these fibers are coming, for example, from the material reboard. Este material, virgen, como mencionamos antes, hecho en Suecia, tiene una resiclaridad muy, muy alta. Se puede resiclar de cinco a siete veces el material. Ya, como mencioné antes, los bosques son dueños, los dueños de los bosques en Suecia, perdón, son dueños privados, ya, son sus negocios privados. Lo que hace la sustentabilidad y el principal interés por mantener los bosques de buena manera, primordial para ellos, para sus propios negocios. So what they do is, they basically only harvest what is needed and they never do clear cuts. They are looking at their forests and they only harvest those trees for the wood, for the construction wood industry, that they need and replant as much as they cut down. Entonces, en el interés de cuidar los propios bosques de Suecia, los dueños o productores de este material no cortan de raíz todos los árboles que encuentran, sino que tienen un interés especial por mantener estos bosques bien. Entonces, van cortando aquellos árboles que están bien y aquellos árboles que no serían aptos para el material, los mantienen para mantener el bosque sano. So, the sustainability aspect of this material actually does not start with the manufacturing of paper, it actually starts with forestry. Entonces, la parte mediamental no aparece con el producto final o por el proceso productivo, sino que aparece desde el nacimiento de los mismos bosques y la mantención de los mismos. Now, at FESPA en Berlín, there was a comparison, that's a trade show that took place in 2022, there was a comparison between building a re-board booth and a booth out of MDF. Entonces, acá lo que vamos a mostrar es una comparación de cómo se va a comparar MDF en términos de sustentabilidad con re-board. Somebody back there is really excited. That's the booth we're talking about. Entonces, vamos a hacer la simulación entre MDF y re-board de este stand. The question was, if this booth, which is fully made of re-board, if this booth was made out of MDF, what would that mean in terms of carbon dioxide? Entonces, ¿cuál va a ser la huella de carbono comparando este mismo stand hecho por MDF y el mismo stand hecho con re-board? Now, what you can see here is that in order to create the material MDF, there is a lot of carbon dioxide needed, which you can see on the graph on the very left. Entonces, para empezar, el gráfico de la izquierda muestra la cantidad de toneladas de CO2 para producir el stand que les mostramos antes con MDF versus con re-board. What you also can see is that there's a lot of energy going into the production of consumables, screws, or any kind of fasteners that you need in order to build something like that. Sí, y esto considera la producción, considera la logística, considera absolutamente todo y la reciclabilidad. Now, the next thing is re-board is a lightweight material, so that means that you save a lot of energy and costs when you ship it from A to B. Sí, entonces, el MDF, por ejemplo, es un producto muchísimo más pesado que el re-board. Entonces, la logística y en transporte, la emisión de CO2, aparte, significativamente más grande. And especially at the end, when it comes to the recycling of the material, re-board is a fully recyclable materials, the fiber go back into the circular economy, so therefore, there is no extra carbon dioxide needed compared to MDF. Ya, y al mismo tiempo, y lo más importante, al final de la vía de cada uno de los materiales o al final del ciclo, re-board es 100% reciclable. Ya, por lo cual, la emisión de CO2 al final de reciclar es cero. Mientras que el mismo stand producido con MDF, reciclarlo produciría 8 toneladas de CO2. Con lo cual, en el total del stand, se dejarían de emitir prácticamente 18,7 toneladas. And now, when you compare all of that, what you find out is that in terms of environmental aspects, re-board is a lot cleaner and greener compared to MDF. MDF, o sea, re-board, perdón, es muchísimo más limpio que MDF. Y al mismo tiempo, esto es bien difícil de hacer con madera. Now, let me show you a few things that designers all across Europe, United States, Canada, and Australia made with the material. Oh, I thought you were going to translate that. Go. Okay, go. This is an example from Belgium. This is a standard display, which is a heavy-duty display, where you can see that the material itself is very capable when it comes to printability, because the liner of re-board is optimized for print. Sí, esto es un ejemplo de un booth que hicimos en Bélgica, donde se puede ver la capacidad al mismo tiempo que tiene re-board para ser manejable al mismo tiempo impreso. Ya, el material tiene una muy buena imprimibilidad. Bueno, este es un ejemplo de, en Países Bajos, en Holanda, de un museo, donde es un ambiente donde la gente toca prácticamente todo, como los museos. Y se puede ver que acá está instalado el material, notando la calidad y durabilidad que puede tener en ambientes como este. Este es un ejemplo de un stand que también se hizo en Holanda, y el molino tiene una altura de 4 metros. Este stand se hizo por dos personas en solo tres días. Este es un ejemplo que se hizo en Sydney, Australia, para la empresa Sephora. Este es un ejemplo que se hizo en Sydney, Australia, para la empresa Sephora. Este es un stand de cuatro metros por cuatro metros, completamente hecho de re-board. Este es un ejemplo de los colores a los que puede llegar la imprimibilidad de re-board. Hay muchas marcas, como por ejemplo Sephora, que son muy insistentes con sus colores. Y para validar los colores requiere mucha impresión, muchas pruebas y distintas pruebas que hacer valga redundancia. Entonces, la imprimibilidad y los colores que pueda alcanzar re-board son validados por marcas como Sephora. Los colores se pueden alcanzar de la manera exacta que lo piden cada una de las marcas. Y la calidad del material en sí mismo hace muy fácil controlar la calidad del mismo, de que las cosas se hagan bien. Este es un ejemplo muy divertido en un espacio público, la grilla Barbie Dream Burger Grill. Este es un espacio público, eso significa que hay mucho tráfico, mucha gente tocando todo, gente con dedos de burger, así que es un espacio con una demanda alta para el material. Este es un espacio divertido, esta es las hamburguesas soñadas de Barbie. Es un stand que tienen que muestra, y les vamos a mostrar una foto que viene más adelante, que en este tipo de lugares se puede usar el material. Lugares muy concurridos, donde hay mucha gente, donde tocan todo, el material igual se usa. Todo lo que rosa es re-board. Ahora imagínense eso, estás en un restaurante y estás surroundado por cartón. Imagínense estar en un restaurante, rosa en este caso de Barbie, además que ya por eso es divertido, digamos, que todo esté hecho de cartón, hecho de re-board. Dada la calidad que tiene el material, también se puede limpiar. Ya no es que uno lo podría pasar, limpiar y se va a borrar impresión o se bañan el material. Tiene esa capacidad de invierno. Y también aquí, una activación en un mall en Sydney, Australia, es la misma cosa. No hay mucho lluvia durante ese momento del año, cuando esto fue construido, pero todavía está fuera de la puerta. Este es un ejemplo bien importante también de Sydney, Australia, en una temporada que no es particularmente muy lluviosa, donde el material también se podría posicionar afuera. Ahora, por supuesto, el finishing, el finishing, no hace el material de agua, pero se hace resistente. Sí, el material en sí no es a prueba de agua, digamos, pero sí resiste el agua. Y la manera que el re-board es ingenierado también significa que puede soportar cierta humedad sin destruir el material por completo. Pero no está hecho particularmente para soportar el agua. Esta es una divertida que se hizo en Francia. Esta es una divertida que se hizo en Francia. Pero, por cierto, Atissé encontró una manera de reciclar su propio arroba. En Francia lo que hicieron es que encontraron una manera de reciclar los restos del material. Entonces, los restos de los cortes que se hagan una plancha de re-board, en Francia los usan para diseñar este tipo de artículos. Acá también este es un ejemplo de un lounge VIP de un aeropuerto donde se puede apreciar también la calidad de impresión a la cual se puede llegar. Sí, y marcas de mucho lujo como Ibis Pocher ya están usando el material y ya lo están exhibiendo. Entonces, el miedo que tienen ciertas marcas de no usar papel o cartón, se está empezando a apagar. Entonces, uno podría mostrar de qué está hecho el material y al mismo tiempo cerrarlo para no mostrarlo. Como se aprecia acá. Ahora, esto es un testimonio de lo que el material puede hacer cuando usado correctamente en la mano de diseñadores, ingenieros y arquitectos. Lo que vamos a ver pronto encontrar aquí en Chile, también. Esta es la capacidad que tiene el material. Si está trabajado por diseñadores y arquitectos, se puede llegar a esto y ojalá lo empecemos a ver en Chile. Eso se acabó de mal. Sé que están ya aquí, pero aplica su conocimiento a Reboard. Por favor, translate eso. Ok. I didn't get it. Vector Sets, England. A lot of movie sets are already made in Reboard. Vector Sets from the UK es uno de ellos, donde usan los materiales para muchos comerciales, como la cocina que fue usada en un comercial. Hoy se están haciendo muchos stands para películas, que les vamos a mostrar uno un poquito más adelante. Y al mismo tiempo se están usando para comerciales. Bueno, acá vemos que en la UEFA, Champions League, están usando un stand y están usando el material. Hay más materiales disponibles, digamos, pero hay algunos que son confidenciales, entonces vamos a avanzar por mientras con lo que puedo mostrar. Este es un stand ya hecho en Irlanda, donde todo el stand está armado también con Reboard. Evidentemente los, ay, Ana y no me acuerdo la otra de Frozen, digamos, están hechos de plástico, pero todo el resto está hecho de rigor. Y estos son ambientes en donde están las personas tocando absolutamente todo, e igual se está eligiendo el material. Bueno, acá se hizo un auto de Formula 1 también con el material, donde se muestra lo que se puede hacer con este material y la flexibilidad que puede tener. Ok, este stand, que también lo hizo Rostrum Design, que es otra diseñadora del material Rigor, hicieron siete de estos stands. Bueno, para la campaña de Navidad, Coca-Cola también empezó a diseñar sus exhibiciones con el material. Y lo que se puede mostrar acá es el soporte del peso que tiene Reboard, poniendo todas las Coca-Colas en su lugar. Ahora les vamos a mostrar un par de cosas que estamos usando en Estados Unidos y en Canadá. Este es un stand que hicimos para la compañía Kongsberg. Bueno, esto es para que ustedes sepan también, este stand que ven acá, hecho en Estados Unidos, lo hicieron en tres días. Nosotros, el stand nuestro, que es del mismo tamaño, lo hicimos en un día y medio. Así que, bueno, aplauso por eso, vamos. Así que lo que me comentaba Max, esto es influencia nuestra, que lejos por nosotros los chilenos somos los que más aguanta ahí tenemos. Y lo hicimos más rápido que los estadounidenses. Así que vamos bien. Está sorprendido, nos va a llevar a hacer cosas allá dentro de poco. Esta es una película que salió hace poco, una película de Alien, y en la escena, en la primera escena de la película, esta nave espacial, que sale en la película, la hicieron con Reboard. Para todas aquellas personas que les gustan las películas, así es como se ve en realidad. Pero es el 40%, el otro 60% es lo que se ve en la película. Mira la pequeña caja en la escena de la película, este robot, este robot que salió de la escena de la película, es un robot funcional, integrado en una estructura de reboard. Voy a la otra, ok. Ahí está el caja, ahí está el robot. No, la siguiente imagen, la siguiente imagen, Matt. Oh. La otra imagen. No. Ya. Entonces, ven en ese círculo que hay en el techo. ¿Sí? Now go to the other one. No, the other one. Ese, el círculo ese sostiene ese hexágono colgando, que ese hexágono colgando es un robot de verdad y funcional. O sea, el material y toda la envoltura del material fue capaz de sostener ese robot de metal de verdad. Desde el armado inicial del set hasta el final, demoró solamente 11 días. Porque el material es muy fácil de cortar y muy reliable cuando se trata de la acuridad de la longitud. Bueno, después de decir también que por experiencia propia, el material es muy simple de usar. Entonces, lo que se planifica en la computadora, sale después en la realidad. Esta es una exhibición que se hizo en Holanda. En esta exhibición hicimos un dragón de 50 metros de largo para celebrar el año nuevo. 15 metros de largo. Ah, son pies. 15 metros de largo para celebrar el año nuevo chino. Este es el esqueleto del dragón por dentro. Este es el esqueleto del dragón por dentro. El dragón que hicimos se sostiene por sí mismo, sin necesidad de enganche ni pegamento. Pero por normas de seguridad del espacio en Holanda donde se hizo esta exhibición, había que tenerlo colgado al techo. Pero en sí mismo se sostiene solo. Este es un stand que hicimos para Adobe, la compañía americana de softwares. Antes de venir a Chile, este fue el stand que hicimos más rápido. Gracias al equipo de Papiro, ese registro ha sido rompido. Nosotros hicimos el registro nuevo. Volvo, en ese ejemplo de un botón que hicimos para Volvo. Este es el stand que hicimos para Volvo. Y el amigo Max, digamos, para hacer la prueba de seguridad, se colgó el techo y se mantuvo todo impecable. Desafortunadamente, soy un hombre de 100 kilogramos. Por favor, diga eso. Desafortunadamente, peso 100 kilos. Entonces, se colgó de ambas manos poniendo 50 kilos de peso en cada una de las vigas. Y con estos ejemplos, mostrando lo que uno puede hacer con el material, una vez que se utiliza y comienza a trabajar con él, quiero decir gracias por haberme. Bueno, y con esto, espero que se hayan quedado ahí con alguna idea buena de lo que es el material y las posibilidades que tienen. Y bueno, muchas gracias por permitirnos presentarles a todos ustedes. Y por favor, hagan un vistazo al botón de Papiro, donde pueden ver el material en acción. Y gracias a Papiro, este material también está disponible aquí en este país. Y los invito a ver el stand record de Papiro, y muchísimas gracias por tenerme en este hermoso país. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa fue la presentación de Maximilian Hansen, diseñador jefe en Nordberg Design. Con esta charla de Papiro, el Reborn, el material de construcción en ferias comerciales, eventos y sets de televisión. Gracias por ver el video.